Mi mujer me cela, ¿cómo me haré yo? Mi mujer me cela, ¿cómo me haré yo? Porque tengo otra, con ella son dos Porque tengo otra, con ella son dos Hay que tener dos, hay que tener dos Hay que tener dos, caballero, se lo digo yo Como no es pecado lo que tengo yo Como no es pecado lo que tengo yo Pase lo que pase, siempre busco dos Pase lo que pase, siempre busco dos Hay que tener dos, hay que tener dos Hay que tener dos, caballero, se lo digo yo Yo como unos cuantos Se lo digo a usted Yo como unos cuantos Se lo digo a usted Que en vez de las dos Yo tuviera tres Que en vez de las dos Yo tuviera tres Hay que tener dos Hay que tener dos, caballero, se lo digo yo Hay que tener dos, caballero, se lo digo yo Hay que tener dos, caballero, se lo digo yo Hay que tener dos, caballero, se lo digo yo Hay que tener dos, caballero, se lo digo yo